La presidenta Cristina Fernández inauguró una fábrica de bicicletas en Chaco junto al gobernador Jorge Capitanich y a través de videoconferencia la autopista Néstor Kirchner en la ciudad cordobesa de Belville. Martínín Saurralde afirmó que los candidatos del Frente para la Victoria solo pelean contra los que le quieren quitar los sueños a los argentinos. El senador Marcelo Fuentes rechazó las críticas opositoras al acuerdo de YPF con Chevron para explorar Vaca Muerta y dijo que salen a decir que no sin conocer de qué se trata. Mientras tanto en la bolsa las acciones de YPF subieron un 3,2% tras conocerse el acuerdo. Economistas y empresarios celebraron el crecimiento de la actividad industrial en mayo que fue del 6,6%. Investigadores del CONICET afirman que es más peligroso comenzar a tomar alcohol desde la adolescencia que de grande. En Salta la gendarmería incautó 19 kilos de cocaína escondidos en el tanque de nafta de un automóvil. El Museo de Ciencia Interactiva prohibido no tocar reabrió sus puertas en el Centro Cultural Recoleta con nuevas atracciones. River llegó a un acuerdo con el mediocampista colombiano Carbonero y mañana podría ser presentado para sumarse a la pretemporada en Salta.